Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, el mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 que amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 que amor, ay, mi morena de mi corazón. La gente, la gente Es toda la gente Yo le digo todo va a estar bien No te preocupes más Oh no, mantén el movimiento Yo le digo todo va a estar bien No te preocupes más Oh no, mantén el movimiento Miento, miento, miento Mantén el movimiento Miento, miento, miento Mantén el movimiento No te preocupes más No te preocupes Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y bailes conmigo Y bailes conmigo Miento, miento, miento Mgency Medel Pasas tu mano por todo el cuerpo Y débilmente bailamos al ritmo de la música Un calor Ven ¡Suéltala! ¡Oye hermano! ¡Oye hermano! ¡Oye hermano! ¡Oye hermano! Y la magia del mic sube Con toda la adrenalina La música se fusiona Con el maestro del mic Y regé Igual a los jueves Tu señal a soñar ¡Oye hermano! ¡Oye hermano! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suavecito, 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 suavecito. Y moviendo suavecito, suavecito, suavecito. Gracias.